Kenchiro Teragi, el campeón unificado de peso mosca junior de la AMB y CMB, dejó vacantes sus títulos para pasar a la división de peso mosca. Se conoce que Teragi apunta al vacante título de peso mosca al que recientemente renunció Julio César Martínez, según Salvador Rodríguez de ESPN. Teragi, con récord de 23 victorias, un revés y 14 knockouts de 32 años, reclamó el título de peso mini mosca del CMB en 2017, pero fue noqueado por Masamichi Yabuki en 2021. Vengó esa derrota en una revancha inmediata en 2022. A lo largo de su carrera, Teragi ha logrado 12 defensas del título mundial, incluida la unificación de los títulos de peso mini mosca contra Hiroto Kyoguchi, a quien noqueó por knockout técnico en el séptimo asalto y más recientemente ganó una decisión mayoritaria sobre Carlos Canizales el 23 de enero. Este movimiento marca la transición de Teragi a su segunda división de peso, habiendo peleado exclusivamente en peso mini mosca a lo largo de su carrera. A Ángel Ayala, el contendiente número uno, se le ordenó enfrentarse a Dave Apolitano por el título vacante de la FIB. El título lo dejó vacante Gese Rodríguez, quien recientemente subió de peso. Si Ayala pelea contra Apolitano, Francisco Rodríguez Jr., actualmente calificado como el contendiente número dos, podría ser un futuro oponente de Teragi por el título vacante. Gracias por ver el video.